y no estarte brincando pasos que no van, ¿no? Entonces, te pones zapatos azules, formales, para que cumplas con todo esto que está establecido a manera de rutina, de regla, de leyes, de procedimientos, de protocolos, y con eso avanzas. ¿Listo? Ahí está. Este es el primer par de zapatos. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas, vayan ahí compartiéndolo. Y, pues, aquí mi compañera Alexa nos va a hacer favor de leer, ¿no? Ahí vamos avanzando. ¿Listo? Estos son el primer par de zapatos. Siguiente par de zapatos. Los zapatos de deporte grises. O tenis, como le llamamos normalmente acá, tenis, ¿no? Aquí la metáfora del color gris es como la materia del cerebro, ¿no? Desde mi materia gris, ¿no? Pero al mismo tiempo es cuando hay bruma, cuando tenemos neblina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros empezamos a escalar, fíjate la metáfora, ¿no? O cuando vamos a algo que es complicadón, o ir a correr, o un deporte, todos los deportes utilizan un zapato suave, ¿no? Ponemos el color gris, ¿por qué? Porque vamos a ver cuando son estas situaciones, ¿no? Que son nebulosas, estas situaciones que requieren que empecemos a echar a andar nuestro cerebro, ¿no? Vamos a ver la manera de jalar toda la información posible. Entonces, tengo que andar con un zapato suave, silencioso y cómodo. Que no haga que las otras personas se alerten. Voy a estar con zapato suave, con zapato cómodo, con discreción. Entonces, ¿me va a permitir a mí empezar a indagar? Voy a empezar a buscar información nueva. Voy a empezar a corroborar información. Voy a llegar a un terreno que desconozco. Justo es aquí cuando empezamos a buscar o a poner en marcha las posibles soluciones. Ya, una cosa es la rutina, ¿no? Todo el protocolo. Otra cosa es cuando me voy a las cosas nuevas. Cuando yo empiezo a ver qué sucede si echo a andar cosas que en la empresa no se conocían. Entonces, todo problema, decimos, tiene soluciones. Pero cada solución que tú das resulta ser una hipótesis. Entonces, vamos a probar. Vamos a ver qué sucede. Y para ello, me tengo que poner los tenis grises, ¿sí? Si yo te digo, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿No tienes trabajo? ¿Qué puedes hacer? ¿En qué eres buena? Ah, pues yo sé hacer muy buenos estruden de manzana, ¿no? Siempre que lo hago en Navidad, pues me felicitan. Entonces, voy a ver si puedo vender estruden de manzana. Y ahorita que viene la Navidad, pues voy a hacer muchos. Entonces, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Tienes ahí una posible respuesta que tienes que accionar, pero se vuelve una hipótesis. Vamos a ver si funciona. Entonces, te pones estos zapatos tenis suaves y empiezas a echar a andar, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo puedo yo venderlos? ¿A quién le puedo vender? Y empiezas a pensarle, ¿no? A pensar dentro de... Ya está la solución, ¿no? Que es hacer el pastel de manzana o el estruden de manzana. Pero tu cerebro empieza a trabajar más sobre las decisiones. Tenemos un ambiente nebuloso. Ya tengo la solución, que es hacerlo, pero es una hipótesis. Entonces, a lo mejor yo tengo solo mi estufa y voy a hacer uno o dos pasteles y me voy a tardar en hacer uno o dos. Tal vez me lleve dos horas, ¿no? Desde la preparación, desde que... Tal vez me lleve hasta tres horas en hacer dos estruden, ¿no? Entonces, empiezo a quejutar. Como voy a probar, es decir, es una hipótesis, la voy a ver si sí funciona o no funciona. ¿Qué tal que yo digo, bueno, es que en ocho horas solamente voy a tener cuatro pasteles? Pero empiezo a probar, a ver qué pasa, ¿no? Si es que me funciona. Si es que mi cocinita, mi estufita casera, perdón, mi estufita casera funciona para ello. De ser así, entonces yo puedo avanzar, pero sigo avanzando con suavidad. No me voy a alertar. Al final puede ser que yo ya tenga listos mis cuatro estruden. Ahora la que sigue es, ¿a quién se los voy a vender? A lo mejor se los vendo primero a los vecinos de mi condominio. A lo mejor me pongo en la calle, pongo un letrerito que diga, ahí vendo pasteles estrudentes, ¿no? Y tengo que ver si el tiempo que yo tardé en hacer los pasteles me va a dar el dinero que yo necesito de estas ocho horas de trabajo más las horas que me tarden venderlos. Entonces tengo que hacer un análisis de toda esta hipótesis de cómo me va a funcionar, pero ya le estoy echando a andar, por eso son zapatos para la acción. Ya fui y compré la pasta de hojaldre, fui y compré la manzana, fui y compré la canela, fui y compré todo lo que se necesitara para hacer el pastel. Y entonces pues ya prendí el gas, verifiqué que tuviera gas, todo eso ya lo he estado haciendo, pero después haciendo el análisis. Al mismo tiempo igual puse en mis redes sociales, oigan, voy a vender pastel, mañana tengo listos ocho pasteles o cuatro pasteles, ¿no? Y si alguien quiere comprarme, porfa, por acá ando. Pero ya estás accionando, pero estás accionando con suavidad. ¿Por qué? Porque si al final no funciona esa decisión, entonces tendríamos que tomar de las otras soluciones que teníamos, cambiar y decir, bueno, pues no me funcionó lo del pastel, pues ya te lo comes, lo disfrutas, te pones sombrero amarillo y te comes tu pastelito, y te vas a la siguiente ejecución. Pero ya tenemos estos zapatos que me permiten avanzar con calma, sin alarmarme, sin alterar el orden, sin alertar a nadie, sino que todo va pausado. Ya tuve la información, ya tuve los datos, sigo siendo, aquí traigo iguales, sombrero blanco, traigo sombrero blanco, ya revisé todo lo que necesito para mi respuesta, para mi solución a mi problema, y voy avanzando con los resultados que ya tengo, la respuesta que tengo. Entonces, si al final digo, no me funcionó hacer pastelitos, ni hablar, me voy a otra decisión, y ahora voy a hacer velas aromatizadas, para tener un ingreso. Entonces, me voy siempre con estos zapatos suaves. ¿Listo? Bien. No sé si tengamos alguna pregunta, Alexa, si hay alguna duda, inquietud o pregunta, que nos quisieran compartir. Sí, permítame. Sí. Estamos con Alexa Rivera. De momento no, profesor, todo bien. Muy bien. Pues, damos ahí tiempito, por si tienen alguna duda, inquietud, chéquenlo, ya tenemos dos procesos, de los zapatos, ya tenemos dos. Ya tenemos la parte rutinaria, que son los zapatos azules formales, lo rutinario, las leyes, los reglamentos, cómo tengo que cumplir. Ya les daba el ejemplo de lo que se vivió ahí, con este señor, pues, que no siguió los procedimientos, ¿no? Y tiene un problema legal fuerte, que tendrá que solucionar, que es, de acuerdo a las leyes, pues, es probable que alcance fianza, y que, bueno, pues, además de la disculpa, alcance una fianza, y, pues, tenga que pagar lo que tiene que pagar, ¿no? Si no alcanza fianza, pues, ni modo, tendrá que pagar en prisión lo que tenga que pagar, ¿no? Por ese acto de sombrero rojo, chécate, ¿no? Por no quitarse el sombrero rojo, ¿no? Y todo lo que le provocó, y por no traer puestos los zapatos azules, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Cuando yo empiezo, en el otro taller que doy, el de los consultores, ¿no? Cuando llegamos a una empresa como consultores, llegamos con esto, ¿no? Con los zapatos grises, ¿no? Nos vamos a visitos, vamos a ver, y empezamos a revisar en qué estás mal, ¿no? Y empiezo a comentarles en qué está mal, o sea, qué no ha funcionado, y les empiezo a dar alternativas para que funcione. Entonces, traemos estos zapatos grises, ¿no? Hacemos la revisión del contexto, o sea, jalo toda la información del contexto, ¿no? Cómo está funcionando todo, y luego das alguna hipótesis de cómo puede funcionar todo, y empiezas a echarlo a andar, ¿no? Te pones estos zapatitos, ¿no? Los zapatos grises, ¿Listo? Bien. Siguiente, ¿no? El tercero, el tercer par de zapatos. Los zapatos cafés, ¿no? Estos zapatos casuales, estos zapatitos que normalmente uno se los pone, Para fin de semana, ¿no? Y eso, ¿no? Y digo que ahora la moda, pensando en los zapatos, ahí tendríamos que hacer una revisión ya con Edward de Bono, ¿no? Ya de acuerdo a la moda que los millennials nos han impuesto, yo hace muchos años cuando yo empecé a trabajar, incluso cuando empecé como maestro, sí nos exigían ir de saco y corbata, aunque yo siempre renuncia a esas cosas, y si me ven, pues nunca, nunca me verán aquí con saco y corbata, ¿no? Siempre ando de chalequito, chamara, suéter, y jamás de corbata, ¿no? Incluso cuando doy talleres presenciales, cuando me dicen, Oiga, es que el protocolo dice, ¿no? Y bueno, pues ya yo digo, no, no, es que yo no me siento tan cómodo, ¿no? Pero, y los zapatos que utilizaba antes, cuando sí trabajaba, cuando era jefe de operación de sistemas para el grupo Apixa, pues sí, iba yo de corbatita, pero después llegó un momento que ya por el puesto, pues me la quitaba, ¿no? Pero, este, ahora los chavos, y bueno, aquellos tiempos, y era el asunto de ir a las oficinas, ¿no? Bien godín, como dicen, este, con saco, corbata, ¿no? Zapato formal, y los viernes nos daban la oportunidad de ir con, de casual, ¿no? De ir de mezclilla, incluso, ¿no? Si nos pedían que fuera, pues por lo menos camisa tipo polo, no playera, y si quería uno ir de mezclilla, podía ir de mezclilla, en viernes, ¿no? Viernes y sábado, daban esa oportunidad ahí en el grupo, grupo Apixa para el que yo trabajé, y entonces hubo, y entonces iba uno con zapato suave. Ahora, yo lo veo aquí, que tengo muy cerquita la torre de Vancomer, son bien curiosos, porque los chicos, los milenial, pues los ves de saco y corbata, pero con tenis, ¿no? Los ves de saco y corbata, y ya se ponen las zapatillas, pero no, ahora no. Bueno, todavía en los bancos sí tienen eso, ¿no? Tengo aquí muy cerca el BBVA, y ahí, pues van vestiditos de azul, y siguen todos los protocolos, ¿no? Y traen la formalidad completa, ¿no? Bueno, entonces, esos, ahí en algunos sitios que todavía, este, tienen estos protocolos, pero ya muchos ya no. Pero bueno, ahora con el tema de los zapatos casuales, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el color café o color marrón, ¿no? Pues la metáfora es, es como la tierra, Como el, el lodo, ¿no? Es un tema de uso diario, ¿no? Y que nos permiten la comodidad. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Cuando nosotros tenemos situaciones que nos van a permitir estar en la comodidad de lo que yo quiero avanzar, de lo que yo quiero resolver, de lo que a mí me gustaría hacer, de cómo puedo yo tener iniciativas en muchas cosas, pero que yo me sienta cómodo, ¿no? Que me sienta cómodo. Entonces, si hay alguna situación, ¿no? Esto, aquí es cuando estamos en la zona de confort, ¿no? Yo voy a realizar alguna acción, ¿no? Es un acto tranquilo, es una actuación sencilla, ¿no? Es un acto que puede ser incluso hasta rutinario, ¿no? No de este rutinario de lo formal, ¿no? Sino estas actividades que yo puedo hacer todos los días. Si me voy al mercadito, pues me voy con zapato suave, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que podrían ocurrir en la empresa, en mi empresa? Si yo pienso que en la empresa, ¿no? Pues qué situaciones hay, ¿no? Ah, pues hoy hay que ir a sacar unas copias, ¿no? Ah, pues voy a sacar las copias, ¿no? Todavía hay gente que imprime, ¿no? Ah, pues sí, es una situación sencilla, no hay problema, ¿no? La llevo, voy pisando suave, y voy avanzando, ¿sí? Y conforme voy a avanzar, esto fue un elemento sencillo, oye, pues ahora hay que, necesitamos liberar la bodega, ¿no? Hay que sacar todo lo que tenemos en bodega, y vender inventario, ¿no? Sacar inventario, hacer ventas de garage, o hacer una venta de, de un outlet, ¿no? O sea, vamos a sacar todo para tener espacio, y tener cosas nuevas, ¿no? Ah, pues sale, vamos a ponernos los zapatos cómodos, los zapatos color marrón, si decimos de tierra y lodo, porque hay un terreno que es firme al mismo tiempo, pero puede estar un poquito enlodado, y hay que tomar esas cautelas, ¿no? Para irme en esta, en esto que es casual, y empiezo a observar, observo, me vuelvo pragmático, y empiezo a ser efectivo, ¿no? Lo pragmático, ¿no? Y que es toda la cuestión utilitaria, ¿no? Esto que es útil, pues hay que sacar cosas que, que necesitamos más espacio en la bodega, pues vende, haz un outlet, saquemos cosas de la bodega, entonces ponte zapatos, ¿no? Café, y cómodos, zapatos casuales, para que andes en este espacio que está medio terrenoso, medio enlodado, pero sé utilitario, ¿no? Sé pragmático, todo lo que sea útil para ti, ¿no? Para ti y para la empresa, o sea, de utilidad cotidiana, entonces si nosotros tenemos que trasladar, ¿no? Un equipo de un lugar a otro, bueno, es algo casual y hay que hacerlo de manera útil, te pones tus zapatos suaves, y ya está, ahora, todo es metáfora, Todo esto es una metáfora, ¿sí? No quiere decir que vas a comprarte los seis pares distintos, y que tú digas, ah, pues como dijo el profe Felipe, que hay que ponerse zapatos suaves, bueno, es una metáfora, ¿no? No es que los tengas que ir a comprar, igual que con los sombreros, no, no vas a comprar tus sombreros, ¿no? Entonces es que tú te pongas los zapatos de manera metafórica, mental, cuando estés accionando, ¿sí? Que tú sepas que la situación implica zapato casual café o marrón, ¿no? Porque necesitas que sea pragmático, que sea útil, ¿sí? Algo que sea útil, ¿de qué me sirve esto? Y echarlo a andar, ¿no? ¿De qué me sirve? Si no me sirve, pues deséchalo, eso no sirve, ¿no? Lo vemos mucho en las ventas, ¿no? Si ustedes observan las tienditas, ¿no? Las tienditas de abarrotes, a diferencia de las tiendas Oxxo, que son como mini super, ¿no? O las otras tiendas un poquito más grandes, que ya se parecen al supermercado, ¿no? Que es, bueno, mini super es como una contradicción, estoy cayendo en cuenta, pero esto, ¿no? De estas tiendas de las 3B, ¿no? Estas de las 3B, que ya es un super, pero chiquito, o es como las bodegas ahorrera, que hay algunas son chiquitas, las que son grandes, pero ahí observen cómo en las tienditas de abarrotes no son pragmáticos, de pronto tienen de todo y no se pueden observar qué sí venden, qué no venden, incluso llega uno y ves cosas ahí colgadas que están súper empolvadas, que no se vendieron, ¿no? Y ahí están. A diferencia de eso, en el Oxxo, solamente tienen lo que sí se vende. Cosas que no se venden, pues las van sacando de la tienda. Lo mismo sucede en los supermercados. O sea, imagínate, yo que estoy aquí en el lindero de la zona Fifi y de la zona Chaira, como dicen, lo digo en broma, no crean que es serio, pero en broma, ¿no? Acá me quedan dos calles Parques Polanco, y me queda una calle Bodega Horrera. Acá en Parques Polanco, si yo quiero quesos, quesos de estos duros que a mí me gustan, ¿no? Si yo quiero un queso, por ejemplo, queso de cabra, ¿no? Ni siquiera vamos a pensar en los quesos maduros, ¿no? En un quesito de cabra. Aquí en Bodega Horrera no lo voy a encontrar. No va a ver. Si me voy a Parques Polanco, ahí que está el Walmart Express, ¿no? Que ahí sí va a ver. ¿Ves? Porque allá la gente, el tipo de clientes que tienen, sí consume ese tipo de queso, porque es caro. Acá, como es una zona popular en Bodega Horrera, ¿no? Donde te dicen, pues con la morralla te alcanza, pues acá no lo venden, ¿no? No ven, acá venden quesos caperucita, ¿no? Entonces, acá se vuelven más pragmáticos, ¿no? Si tú empiezas a observar cómo se mueve en estas, en las tienditas de abarrotes, pues menos vamos a encontrar queso de cabra, ¿no? Allá, este, pues venden, compran crema, ¿no? Y te venden la crema que sea, y ni siquiera sabes qué marca es, ¿no? Y más si la pides suelta, ¿no? Y acá en las tiendas dicen, bueno, llega una marca y si no funciona, la quitas, se vuelve pragmático, ¿sí? Se vuelve muy pragmático, si no funciona, si no es útil para la empresa, quítalo, ¿no? Quítalo. Entonces, nosotros vamos a ir checando, ¿no? en esta cuestión pragmática, que si me funciona, que no me funciona, si no funciona, quítalo, ya no lo hagas, eso ya no funciona, ¿sí? Aunque tú digas, es que yo soy un apasionado de los libros, voy a vender libros, si no funcionó vender libros, pues ya no vendas libros, vende otra cosa, lo que necesitas es dinero, ¿ves? Hay que ser pragmáticos y ver la efectividad, por eso me pongo zapatos azules, perdón, zapatos casuales color marrón, ¿listo? Entonces, tienes que ver la manera que las cosas sucedan, lo más simple posible, con estas cuestiones sencillas, ¿sí? ¿Implica qué? Implica los buenos valores, implica los principios, ¿no? Implica tomar iniciativa para cambiar el enfoque, por eso es lo pragmático, ¿no? Si pensamos en términos de política, el presidente Carlos Salinas de Gortari, bueno, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, él andaba siempre con zapato casual marrón, no porque trajera puestos, siempre trajó, siempre fue muy bien vestido, te cuidaban mucho su imagen pública, pero en términos metafóricos, traían estos zapatos casuales, todo el equipo de él, todo su gabinete, eran muy pragmáticos, ¿no? Cuando él nació, cuando él privatiza un montón de cosas, más allá de que si hubo beneficios para empresarios o no, lo hizo por pragmatismo, es decir, no había un recaudo suficiente, la hacienda pública no era suficiente, para mantener un montón de empresas para estatales que había, y entonces él prefiere empezar a privatizar, y empieza a privatizar un montón de cosas que el Estado tenía, o sea, es que no tenemos la hacienda suficiente para ello, pero se vuelven pragmáticos, y el ejemplo más contundente es teléfonos de México, ¿no? Cuando él, o los ferrocarriles nacionales, ¿no? Cuando dicen, no, no tenemos la lana suficiente, ya no hay que hacer esto, que hay que ponerlo a la venta, que lo manejen los particulares, y eso ayudó a que la economía se volviera a estabilizar, si ustedes recuerdan, o revisan esta parte histórica, cuando Miguel de la Madrid deja el gobierno, pues lo deja con una megacrisis, la crisis recurrente de los años 80, el GATT, el Tratado de Comercio para todo lo que es el Cono Sur, o sea, fue todo un caos, ¿no? El dólar que estaba en 80 pesos, cuando él toma la presidencia, lo dejó en 2.800 pesos, y entonces Salinas de Gortari, no había recaudo, la hacienda pública, no había, había mucha evasión de impuestos, entonces Salinas de Gortari cierra esto, se vuelve pragmático, todos sus secretarios, chéquenlo, los llamados tecnócratas, se volvieron muy pragmáticos, ¿sí? Ojo, no quiero decir que tengo yo, este, que haya, que yo diga, fue un gran presidente, no, solamente hablo que es pragmático, ¿no? Fueron muy pragmáticos, en ese momento, y lograron estabilizar la economía del país, ¿no? Ya, claro, después vino el error de diciembre, ya cuando se fue, que se lo atribuyan a Cedillo, Cedillo se lo atribuye a él, pero como dicen, eso es otra historia, ¿no? Salinas de Gortari era muy pragmático, tenía esta idea, ¿no? De que todo fuera funcional, que todo fuera práctico.